Yo he dicho en varias ocasiones durante todos estos días que esto es un futuro histórico. Para el Banco de Reservas, para nosotros este ha sido unos días intensos de grandes reuniones con nuestros clientes. Nosotros hemos tenido más de 40 reuniones con nuevos inversionistas que van a invertir en la República Dominicana. Hemos tenido, ya se perfilan inversiones por encima de los 1.370 millones que nosotros hemos tramitado. A través del Banco de Reservas, nuevos destinos. Eso se traduce en más de 3.700 habitaciones nuevas que van a ingresar al sector hotelero en la República Dominicana. La promoción que es muy importante de nuevos destinos de la República Dominicana. Como es Puerto Plata, el proyecto de Punta Bergantín. El destino también de Minches, el destino de Pedernales, en donde nosotros hemos explicado a los inversionistas que la República Dominicana, además de los destinos tradicionales, tiene nuevas oportunidades de negocio. Hemos tenido diversas reuniones, nuevas cadenas hoteleras que están interesadas en ingresar en el portafolio de inversiones de la República Dominicana. Esto ha sido, gracias, y lo digo, por eso digo que este es un futuro histórico, porque este futuro va a romper lo que son las metas, las metas anteriores que hemos tenido la banca en cuanto a inversiones y esto es gracias realmente a la presencia de nuestro presidencia, al apoyo decidido que le ha dado a Turismo, nuestro presidente Luis Abinader, y también el trabajo continuo que ha dado el ministro David Coriado desde el Ministerio de Turismo y el Gabinete de Turismo. Y algo muy importante también, que no me canso decir, es lo que ha comentado aquí el presidente Abinader, que es la unión de la banca dominicana en este futuro. Tanto el Banco Popular como el Banco de Recero aquí, hemos trabajado de manera conjunta, de manera conjunta, unida en este futuro como una sola institución financiera en beneficio de nuestra República Dominicana. Esperamos que de aquí en adelante esto sea una experiencia para nuevos, nuevas oportunidades de otros años de futuro aquí en la Ciudad de Madrid. Gracias, señores, por la cobertura y nos vemos el año que viene. Muchas gracias.